¡Qué bueno que están todos aquí con nosotros! ¡Aida Román, nuestra medallista y campeona mundial! ¡Qué gusto! ¡El tiro con algo! ¡Mucho gusto! ¿Cómo estás encantado de conocerte? No me digas que este es el mero mero de Chilango. De Chilango y trae puras cochinadas en su encuesta del sexo. ¡Qué gusto! El famoso Juan Luis Serra. ¡Es el mero! Sergio, un gusto verte otra vez. ¡Libera, mucho gusto! Yo ya he escuchado hablar de ti. ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Habla muy mal de ti, Rocha! ¡Mucho gusto! ¡Sale! ¡Oye! ¡Vénganse! ¡Ay, de veras! ¡Que no se suara, pero sí! ¡Siéntense! ¡Que no tiene medallas, pero no importa! ¡No, no! ¡Yo tampoco! ¡Sus cosas! Tú tienes que ir pensando alguna de tus rutinas un poquitito. ¿Por qué siempre me piden de mis rutinas? Que nos des un poquito de eso. Es que Rocha nunca se ríe. No hay forma de hacerlo reír. A ver si logramos que alguien lo haga reír. Si no puedes tú, no puede nadie. Pero por eso cobro. ¡Ah! ¿Qué cobrona? ¿Qué cobrona? Pasen el sombrerito y yo voy pensando los chistes. A ver, pásenos un sombrero, por favor. Oye, eso te ha de pasar con frecuencia, ¿no? Ah, ¿usted es comediante? Cuéntenos un chiste, ¿no? De volada. Por eso digo que soy proctóloga. Nadie me dice. Hasta ahorita me cayó el 20, me tardó, pero sí. Mira, déjame decirte otra cosa. Desde que vi a Aida, me flechó. ¿Qué te puedo decir, Aida? A ver. A ver, no todo el mundo... ¿No todo el mundo qué? Se me siente flechado. ¿Por Aida? Por Aida. Yo sí también me siento flechado. Pero a ver que nos platique cómo le va de su ídolo a Alfredo Castillo, el presidente de la Confederación Deportiva Mexicana, que no le paga ni sus entrenadores. Óyeme, ¿qué tal la situación ahí? ¿Cómo es posible? Tú nuestra campeona mundial. Cuéntanos. ¿No es fácil ser deportista en México? No, es bastante complicado. Son muchos años, bastante paciencia. También por parte de nuestros papás que están apoyándonos, tampoco quitan el dedo del renglón. Y, bueno, gracias a este apoyo que tengo de mis padres, pues puedo sentirme también en la confianza de expresarles a ustedes que no siempre se puede tener este apoyo. Uno siempre ve como la parte bonita de las medallas, pero el detrás costó mucho trabajo. ¿Pero cómo es posible que no te apoyen si eres tan probadamente buenísima, la mejor del mundo? Nada más campeona mundial. Sí, las justificaciones que me dan es que, como son problemas generados por la Federación Mexicana, ellos no son, no quieren comprar problemas ajenos. Así que hasta que lo resuelva la Federación Mexicana, ellos van a meter algo. ¿Y cuáles son esos problemas? Uno era que no le habían pagado a mi entrenadora en seis meses. Perdón, perdón por México. Qué pena por México. Desafortunadamente, no solamente es aquí en México, sino rebasa las fronteras. La Federación Internacional está cansada de que hayan demasiados problemas. Les escribes a la Federación Mexicana, no te contestan. Es bastante complicado porque nosotros queremos participar en varios eventos y como debemos de tener el aval de la Federación Mexicana y a veces entre como el intermediario es un poco complicado de estar como presionando y yo le había comentado, bueno, a nuestro querido director, ¿no? Es que complicado, sí, de la confederación. A mí lo que más triste se me da en este país es que todos los que triunfan es a pesar de México, no por México. Y eso es súper triste. Pero tenemos también con nosotros a Juan Luis R. Pons. Fíjate que trae un estudio. Le pedí que viniera porque yo sé que de ese tema tú no sabes nada. No, no, no. Móstranos qué salió de esta encuesta sobre nuestros hábitos sexuales. ¿Qué nos preocupa? ¿Qué nos ocupa? ¿De qué me perdí? ¿De qué me perdí? ¿De qué me perdí? ¿No estábamos hablando? Ah, es que aquí vamos cambiando. También tiene que ver con tontería, piensa. Estás haciendo señas pornográficas. ¿De qué me perdí? ¿De qué me perdí? Bueno, todas las señas son pornográficas. A ver, a ver. Pues resulta que por cuarto año consecutivo hemos hecho la encuesta anual de sexo. De chilangos. De chilangos y las chilangas. Como ustedes saben, no es tan común desafortunadamente que revistas hagan una encuesta sobre no solamente salud sexual, sino hábitos sexuales. Es que... Y si vivimos en la ciudad que aparentemente es la más abierta a nivel de preferencias sexuales y de prácticas sexuales, pues nosotros creemos que es muy importante no solo hablar de sexo de manera divertida, que lo hacemos, pero también sin perder la parte de que sea entretenida, encontrar datos útiles. Ya, dinos cosas. Por favor, ya. Ok, ¿qué quieren saber, por ejemplo? ¿De qué les gustaría saber? ¿Consulta que tuvimos récord de participación? 11 mil cuestionarios contestados que nos contaron de todo, desde tamaño de pene promedio, desde cuántas veces lo hacemos. Pero eso a quién lo contestó el hombre o la mujer, porque si lo contestó el hombre es mentira. No, ¿sabes qué? ¿Tú crees? No, en realidad, ¿sabes que las mujeres le calculaban un centímetro en menos a lo que los hombres decían? Obviamente. Porque no llegan a donde tienen que mirar. Y si tiene ese sentido... Y solo es de mirada, ¿eh? Solo es de mirada. Básicamente, por ejemplo, el 23% de los consultados le ponen un 10% de calificación al desempeño sexual de sus parejas. ¿10%? 23% solo le dan un 10% de calificación. O sea, 10 de 100. De 1 a 10. O sea, de calificación de escuela. Ah, eso es muy bien. Eso significaría que el 70 y tantos por ciento, 77, le ponen algún tipo de pero al desempeño sexual de su pareja. Ah, y van para abajo hasta los reprobados. Hasta los reprobados. Preguntaban sobre, por ejemplo... No pregunte, Ricardo. No pregunte. Ya estás como picada, ya estamos viendo ahí. A ver, ¿cuánto creen que es el tamaño promedio del pene en erección? ¿Habían leído? ¿7 centímetros? A ver, venga. ¿Habían leído? ¿7 centímetros? ¡Qué mala suerte te ha tocado! 12 centímetros. ¿12 centímetros? ¿15, no? ¿15? ¿15? Ya está más aproximado. ¿15 o qué? Yo nunca he sacado una regla. ¡Ay, Sergio, no te creo! Yo creo que la mayor parte de los hombres en algún momento han, slash, hemos sabido más o menos que queremos compararnos. 14.5 centímetros es el promedio. El promedio. 14.5. Pero cruzamos. No voy a cometer la imprudencia. ¿Qué es más importante? No voy a cometer la imprudencia de decir que el tamaño no lo es todo porque ya sé que es... Es cierto. Yo digo... Ustedes, ustedes como mujeres, ¿qué es más importante? ¿El tamaño o la forma en que se usa? ¿El tamaño del arco o el tamaño de la flecha o qué es lo que puedes hacer con eso? Yo digo que ¿qué es lo que puedes hacer con eso? Exactamente. ¿Sí? Sí, sí, sí. Me parece muy bien. Si le atinas bien o no. Nos alienta a todos. Es como, por ejemplo, si tienes un Ferrari y esta persona no sabe manejar ese Ferrari, pues sería como... ¿De qué te sirve? Vas y lo chocas, ¿no? Totalmente. ¿Cómo se convierte una persona como Sofía en comediante? O sea, ¿dónde estudias este...? Vamos a hablar de... ¿De qué es el exocomediante? Exacto. Muy bien. Es lo mismo. Eres muy buena. Eres muy buena. La otra vez fuimos a un lugar y ahí vinimos a la anuncia y dijimos, ¡ay, hay que invitar a Sofía otra vez! ¿Verdad? Sí. Ah, o sea, no sé qué van a ver en mi show. No, porque estabas anunciado para otra fecha. Ah, ok. Ok, ok. Y ustedes no salen de aquí. Dinos, por ejemplo, algo de lo que dices ahí. ¿Cualquier cosa? No, no. Es que así no funciona. No es como una, dos, tres, chistes. Así no puedes hacer así. Porque ahorita yo no cuento chistes. Yo cuento... Anécdotas. Ok, entonces síguenos comentando los resultados. Tengo anécdotas de sexo. Cuéntame, ¿verdad? ¿Ejemplo alguna? En el afán luego de volverte un poco sexy para tu pareja, dices, hay que hacer las cosas como diferentes para que no nos aburramos sexualmente. Vi en una película que una chava se ponía un bikini de crema batida y dos cerecitas, ¿no? Y la chava así caminaba perfecta y el bikini perfecto y caminaba hacia el huello y decía, esto está súper sexy, ¿lo voy a hacer? Porque tengo una parte del cerebro súper inteligente. ¿Funcionó o no funcionó? El problema es que no te dicen que esas cosas les ponen como cera o no sé qué para que se amarre. O sea, yo haga... La crema batida se caía. Me la puse y se empezó a derretir. Yo parecía merengue. Pero las cerezas, ¿también le pusiste las cerecitas? Sí, claro, pero las cerezas acabaron los pies. Entonces, lo que yo tuve que hacer, básicamente, porque la chava caminaba normal así en la película, yo tuve que caminar así para que no se resbalara. Hay cosas que quieran comentar que se nos haya quedado en el tintero porque ya no están apurando. Preguntabas cuánto tenemos sexo, ¿no? Más o menos. En general, los hombres y mujeres, básicamente, tenemos dos veces por semana. Es el número más alto. Casi todos andamos en el porcentaje de 46 y 30%, ¿no? Es lo que de dos veces por semana para arriba, ¿no? Ah, vale. Cambiamos de posición más o menos tres veces por encuentro sexual. O sea, si ustedes se quedan haciéndolo en la misma posición de inicio a fin, de inicio hasta el orgasmo... Somos unos retrógradas. Pues, básicamente, se están perdiendo de mucho. Hay que divertirse, hay que divertirse. Se están perdiendo de muchísimo. La verdad es que vale la pena que la consulten. Vean. Algo más que nos quieras comentar, querida y campeona admiradísima. Bueno, esperemos que salgan bien las cosas, no hayan demasiados señalamientos y, bueno, que realmente quieran apoyar por iniciativa propia, por interés. ¿Cómo le hacemos para apoyar al deporte mexicano a los que queremos apoyar? O sea, ¿no hay un lugar donde podamos dar donativos o algo así? No, desafortunadamente. Hay fundaciones. Ideas. Esa es una idea. En algunas empresas. Pero desde aquí un llamado a las autoridades. ¿Cómo no van a apoyar a un orgullo de México como esa ida? Pues, dice la pila, señor Castillo. Pero no está mal esta idea porque en Estados Unidos, por ejemplo, son las empresas las que patrocinan precisamente a los deportistas exitosos. Y creo que nos tenemos que ir. Pero quiero que escuches algo. Quiero que escuches a un grupo. Vale. ¿Te parece bien? ¿Algo más? Muchas gracias. Por favor, por favor. También hay vibradores. Gracias por estar con nosotros. Sí, fue la plaza. Hay vibradores. Es la primera vez que hicimos guía de juguetes sexuales en Chilango. Así que... Es lo más. O sea, esto de ahí está... Es lo más. Es lo más. Parece bien. Eso.